La respuesta es que no han podido o no han querido dar las autoridades de México y Estados Unidos sobre la detención de dos narcotraficantes sinaloenses fueron dadas a conocer en una carta de Ismael Elmayo Zambada, publicada por su abogado Frank Pérez. Primero, en esa carta Elmayo declara lo que ya más o menos se sabía, que supuestamente lo secuestró Joaquín Guzmán López y le entregó a las autoridades en Estados Unidos. Y dos, que el avión en el que fue trasladado salió de Culiacán. Pero la carta se vuelve incendiaria cuando explica cómo se operó esta traición y señala Elmayo que fue convocado por Guzmán López para asistir a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre dos políticos, Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Coen Ojeda, exdiputado, para ver quién debería dirigir la Universidad Autónoma de Sinaloa. Reunión a la que le dijeron al mayo, también estaría presente Iván Guzmán Salazar. El mayo asegura en la carta que su amigo Héctor Melesio Coen fue asesinado en el rancho Huertos del Pedregal a la misma hora a la que él habría sido secuestrado. Pero esta versión de un vuelco está tarde porque la Fiscalía de Justicia de Sinaloa difundió este video. Es el momento en el que Héctor Melesio Coen habría sido asesinado en una gasolinera. Son las 9.56 de la noche del jueves 25 de julio. Se ve como el tractor y su acompañante paran a cargar gasolina en una camioneta blanca Raptor modelo 2024. Segundos después, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan a la estación y se les emparejan. Uno de ellos baja, abre la puerta del copiloto donde estaba Héctor Melesio Coen y según la Fiscalía le dispara en cuatro ocasiones en las piernas. El chofer arranca de inmediato la camioneta. Y el chofer fue el testigo que la Fiscalía usó para investigar este crimen como un supuesto intento de asalto. El sábado, horas después de que se hizo pública la carta, el gobernador de Sinaloa se deslindó frente al presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y hoy de nuevo lo hizo para aclarar que ese día se había ido de vacaciones. Salí el jueves. Para que no cunda la especulación en el sentido, yo no estaba enterado, ni me fui porque estaba enterado, no, no, no. Yo no estaba enterado de esa reunión, ni estaba enterado, ni me invitaron y no tenían por qué hacerlo, porque ese tipo de reuniones yo no asisto, yo no sé, ni por supuesto, asistí. No, pues tocó la casualidad que el día que sé que me fui, pues ocurrió. Dudas y más dudas saltan con las revelaciones del mayo, porque además denunció que dos de sus escoltas están desaparecidos desde que los secuestraron. Uno es Rodolfo Chaidez, un hombre que hace 20 años fue agente de la Policía Investigadora de Sinaloa. Y el otro es José Rosario Eras, comandante en funciones de la Policía Judicial de Sinaloa. ¿El mayo miente? Estos hechos fueron en México, por lo tanto aclararlo le corresponde a la Fiscalía General de la República, que ya solicitó atraer el caso. Pero mientras esto sucede, el presidente López Obrador insiste en que del lado de Estados Unidos están las respuestas importantes. ¿No es un asunto también político? ¿Por qué piensan que deteniendo a un narcotraficante famoso, o a dos, o a tres, o a diez, van a resolver su problema de la distribución de las drogas y del fentanilo? Y lo más lamentable, que van a poder resolver el problema de la pérdida de vidas de cien mil jóvenes. ¿Qué no es eso? ¿Simulación? ¿Qué no es el presidente López Obrador? El gobernador Rocha no tiene nada que ver con los grupos criminales. ¿Qué ha dicho la Fiscalía General de la República? Ayer aclaró que están investigando qué relación tuvo el asesinato del señor Melesio Cuen con las detenciones del Mayo y del hijo del Chapo Guzmán. La Fiscalía precisó también que ya le pidieron al gobernador de Sinaloa que proporcione toda la información de esta acusación en su contra. Y pues todo indicaría que la Fiscalía General de la República se hará cargo formalmente de esta investigación. Vamos a regresar al tema al final del programa.